Nelson, buen día. Nelson, ¿qué es eso de mojar la media luna en el café? Es lo más rico del mundo. A mí no me gusta eso. Baja el colesterol. Queda todo el colesterol ahí en el café. Se bajó la media luna en el dos segundos. Un Nelson goloso, matutinamente. Era grandota la media luna. Yo he pasado, he compartido con el doctor Nelson Castro hace un tiempo el mismo lugar de vacaciones. Ah, mirá. Qué joda. De casualidad. Nelson desayunaba a la mañana. No sería Ibiza, ¿no? No, no, no. Las Toninas. No, no, tampoco. En la Patagonia Argentina. Ya me imagino. Entonces, yo encontraba con Nelson a la mañana al desayuno. Lindo. Y entonces, te da una situación impecable. Frutas, un cafecito, un té, un yogur. Qué aburrida, Marcelo. Nunca huevo frito. Y este Nelson alterado acá por esta radio. Porque en esa época Nelson estaba en otra radio, ¿no? Las balas. Ahora se moja la medialuna en el café con leche. ¿Cuál medialuna? No hay ninguna medialuna. Se la comió en dos segundos. Yo conocí otro Nelson Castro, ¿no? Estaba menos ansioso. Vos, Marcelo, cuando vas de vacaciones, por ejemplo, incurrís en ese vicio turístico o de gringo de comer tocino con la salchicha y los huevos revueltos con cebolla y la salsa mostaza. Pero no, no. Te cae mal. A mí me da un poco de impresión ver esa gente. Yo no puedo comer una empanada frita. Ah, bueno, está bien. ¿No comes nada frito? No, me hace mal. Se pueden comer los huevos revueltos. Sí, los huevos revueltos están permitidos. Sí, los huevos revueltos, sí. ¿Con queso y pan? ¿La milanesa frita no te gusta? No. Sí, me gusta, pero... Pero se hace pelota. Es que como nunca como cosas fritas, como algo frito y me cae mal. Hace mal. Y si hay que comer al horno. Sí, al horno. Siempre al horno. Pero son riquísimas las empanadas fritas. Uff, tremendo. Hay que freírlas con grasa. Ahora que sos caballero de la orden de la estela de Italia, las fogliatelle. Caballero. 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 Ha sido condecorado como caballero de la orden de la estrella de Italia. ¿Qué sirve? ¿Qué hay que hacer para ser caballero? ¿Cómo hacemos? Acá con Johnny queremos ser también lords. No sé si me dan algo para ser corte, algo. A ver. Algo te dan. Claro. ¿Cómo explicar para qué sirve? Tienes valija diplomática, por ejemplo, podés meter dos enanos y dos enanos. En migraciones. Paso rápido. Eso es importante. Vamos a lo práctico. Para, para, para. Yo no paso el escudo no me interesa. Yo no paso rápido por ningún lado. O sea, yo hago la cola como corresponde en todos los lugares. Hay fastra. Hay fastra. Bueno, no sé qué hacen ustedes, pero yo hago la cola como corresponde en todas partes. Pero con dolor lo hacemos. Nos gustaría lo hacer. Y debe haber miles de testigos que hago cola en la aduana, hago cola en la migración, hago cola en todos lados. ¿Para qué sirve esto? No, es un reconocimiento del presidente de Italia, del presidente Materel, Sergio Materel, por mi contribución a la difusión de la cultura italiana en la Argentina. No sirve para nada, Lucas. No, no, pero la verdad que está en la introducción. Ahora cuéntanos los beneficios. No, pero no, beneficios de ninguno. Me entregaron un diploma lindísimo, con un escudo italiano tremendo, firmado por el presidente. Me entregaron una medalla que viene en una cajita muy linda que dice Cavaliere de la Ordena del Estela y me pusieron un pin en el saco como hacen los de la Legión de Honor de Francia. Claro, amigo. Solo que en vez de ser rojo como el francés es rojo, verde y blanco. Un escudito. Y tengo un título que no es un título nobiliario ni sé si es merecido. En Italia el honor el honor el honor ¿Cuántos miles de euros te pagan por hacer eso? No, ninguno. No, Marcelo. Pero ese pínden es que usarlo siempre. Hay que negociar algo, Marcelo. No hay negociar algo en euros, ¿no? Claro, tiene un espacio en la raya en euros. Bueno, no se nos hubiera ocurrido. Pero no, yo no pido nada a cambio nunca jamás. Hay cuánto para hablar con Marcelo. Hablando de eso, me acordé recién, me siguen escribiendo mucho por toda la semana pasada el lío que armaste tu incorporación a Telefecha. Yo no lo armé, lo armó Luca Morando. No, no, de ninguna manera. Escribieron mucho el fin de semana. Sí, a mí también. Obviamente, le contamos a la gente que ya está confirmado que Marcelo se suma a Telefecha. Ah, ¿sí? A partir del 11 de diciembre, gran hermano. Ya lo hemos contado, ¿no? Un pecado, un pecado. Por ejemplo, ¿tienes el audio del de la persona que me escribió el fin de semana, el viernes? Sí. Divina, ella se enteró escuchando la radio. No, ¿en serio? Mirá. A ver. No, no pasa nada. Hola, Marce, ¿cómo estás? Mi admirado y querido Longo Bardi. Bueno, me enteré que vas a entrar a la casa de gran hermano y, bueno, te quería felicitar, espero que te vaya brutal. Es el programa que más rating tiene. Bueno, un beso enorme. Soy Sue. Chao, mi amor. ¡Te divina! ¡Te divina! ¡Te divina! Y ella aclara que es Sue. ¡Papá! ¡Qué hermosa! Esto es espectacular. Sí, que aclare que Sue es... Es genial, habla de su humildad. Yo, una vez, cuando lo conocía, Vio y Casares, yo me levanté a saludarlo, ¿no? Claro. Y en un restaurante llamaba Lola, que estaba en la esquina de Guido y Junín. Mirá. Entonces, no, no, perdón, vino él a saludar, me dice, yo soy Vio y Casares. Ya sé, maestro. Sí, flaco. Ya sé quién sos. Ya sé, sí. Bueno, yo soy Sue, sí, obviamente. Así saludaba el doctor Raúl Alfonsín. Claro, es que los grandes... El doctor Raúl Alfonsín, te... Mucho gusto, soy Raúl Alfonsín. Sí, claro, como no me di cuenta, claro. Los grandes de verdad son humildes. Sí, por supuesto. Es cierto lo que es. Bueno, hemos sido vecinos con Susana Jiménez durante mucho tiempo, exactamente. Mirá, ¿dónde? Buena vecina. Y he ido a su programa Buena vecina, sí. Mirá, se puso re contenta por tu pase a Telefe. Sí, pero pasa que hay que explicarle que esto no es cierto. No, no, no. Eso quién se lo dice. No, no, no. Y ahora quién se lo dice a Susana. Por Susana. No vamos a decepcionar a Susana de ninguna manera. No, no, Santi. Ya está todo firmado. Arráncalo 11. Todo listo. Ya está. Claro. Bienvenido, Marcelo. Ya está. Hola, Santi. ¿Cómo estás? Bien. Alguien tiene que llamarla a Susana y decirle que... No, no, por favor. Si te ocurra decepcionar a Susana. Por favor. Está muy contenta. Se lo está diciendo a todo el mundo. Ya está. Es como a Bilardo. No hay que contarle que murió a Bonadona. Ya se viralizó. Ya está. No le rompamos la ilusión. Pero ella va a poner la tele el 11 o el 12 y te va a ver. Te va a ver ahí. Si te ocurra hacerle esto a Susana. No le defraudes, Marcelo. Santi, ¿pudimos armar alguna camita especial para Marcelo? Viste que tenés que dormir con 11 personas. Todos pibes con mal olor. Alguna sábana especial, tipo un box. ¿Se le pudo armar para que esté un poquito más aislado y tranquilo? Hablamos con la producción de hacerle como una carpita y glue para que esté separado. Aislado. Aislado. Con aire, acustizado. Seguido, perfecto. Hay olor, los chicos tienen olor. Y dicen que sí. Imaginá lo que es eso, 11 personas en la habitación. Adolescentes, claro. ¿Cuántos meses están? Un olor. Y cuatro meses. Si no podés optar por ser panelista. Bueno. Son dos opciones. No, no, no. Bueno, no está. Si la vamos a hacer. Si la vamos a hacer. La hacemos bien. Si usted dice la vamos a hacer, pero soy yo el que tiene que hacer. No, no, ya te explicamos que esto... Vos te molás. Te molás por ellos. Acordate el tema de la coparticinación. Ya lo hablamos, Marcelo. Hay un negocio atrás de esto, Marcelo. ¿Cuánto hay de premio? Hay plata, ¿no? Sí, sí, pero no sé. Bueno, una pregunta. Una pregunta así de onda, ¿no? Estás al esforzareo. Ustedes, ¿no? Willy, Nelson, Santiago del Moro, Lucas, Romy, Johnny. Sí. Me están currando. ¿De ninguna manera? De ninguna manera. ¿Cómo vas a pensar eso? Querido, por favor. Están quedando con el fruto de mi esfuerzo. No, no, no. Eso lo hace para. Eso ya está resuelto, Marcelo. Eso sí, a Warner también. Vos sos un representante de Radio Rivadavia. Nos ponen muy contentos por este reconocimiento. Claro. Nosotros lo que hacemos es ayudarte, te potenciamos. Bueno, yo le voy a llamar a Susana Jiménez ahora. No, no, no está temprano. No, ahora está aporillando. Le voy a llamar a la tarde. Sí, tipo tres, por ahí. No, no. Le voy a llamar a la tarde. No, 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 no. No lo llame, no, no. No, no. Tratemos que no... Lucas, que no la llame. Se va a desilusionar. Pero bueno, sí, espérate. Se va a partir el corazón. Por lo menos, esperá que asuma mi ley. Claro. Esperá la once. No le des un disgusto. No le des un disgusto. ¿Qué tiene que ver mi ley con todo esto? Se los son momentos. Son momentos. Las cosas están todas muy... Es un momento crítico, Marcelo. Por ahí va como ministra, Susana, y no lo sabemos. Claro. Por ahí sería con la televisión pública. Puede ser, claro. No estaríamos. No, no la jodás. En serio, mirá. Lo lindo se puso contenta. Ya que asuma mi ley. Yo tengo que meterme en una casa llena de patas sucias durante cuatro meses. No sé si patas sucias, pero bueno, adolescente. Para no desilusionar a Susana Jiménez. Sí, sí. No lo harías por ella. A la audiencia. A el país todo. A Susana, a Durobel, que a Santiago, a Laura. Laura Uffal, por favor. Sí, sí. Mirá que ya estoy afilando los colmillos. Va a ser tremendo. Tremendo. Por favor. Ahora no te podés tirar atrás, ¿eh? Tenés que decir... Yo no me tiro atrás. Por cierto. Creo que amo a Laura. Listo. Laura, lo vas a liquidar. Amo a Laura Uffal. Me imagino que lo vas a liquidar a Rocobardi. Y bueno, y sí. Todo sea por el show. Acordate que hasta Seferino Reato, que es medio osco. Te mando un mensaje. Ah, bueno, Seferino lo va a tratar. Seferino lo va a defender. Yo entiendo. Yo agradezco los mensajes a Santiago, al señor Tupo. Turo Bel. Turo Bel. Ahora, Marcelo. No, bueno, no lo conozco. Turo Bel. ¿Viste? Es como que nos minimilla, ¿no? No, no. No, no. Ya empezaron los conflictos entre Laura Uffal y Marcelo. Tengo mucho cariño por Telefe. Yo te conté, yo fui amigo de los fundadores de Telefe. De David Rato. De Aníbal Vigil. De Gustavo Yankelevich. Claro. Bueno, Turo Bel. ¿Quién es tu abogado? El doctor Fontambalestra. El presidente. Bueno. Presidente. Que fue el presidente de Telefe, exactamente. Con más razón no podés defraudarlos. Pero te dije, ¿todos estos se van a defraudar solos? No, no, Marcelo. Mirá, yo te incito. El viernes estaba viendo el noticiero. Sí. ¿Tenés? Estaba viendo Telefe Noticias. Sí. Ya la vi a Cristina Pérez. Y escuchá esto, mirá. Mirá. No. Información de último momento. Confirmamos. Mirá. La incorporación de Marcelo Longobardi a Gran Hermano. Muy bien. Qué voz. Bravo. Qué maravilla. Bravo, caño. Marcelo. Vas a tener que ir, Marcelo. Esto salió al aire nominado. Uy, te nominó. No. Terrible. Con esa voz. Con esa voz. ¿Esto salió? Con esa voz. Con esa voz. Obvio, Marcelo. Vos no ves Telefe Noticias. Es que el viernes estaba en un asunto. Bueno, yo también estaba en un asunto. Estaba preocupándolo del salido. Estabas en la cena con Macri y Milena. No, no, no. No, no. No, no, no. En ese departamento no creo. No, no, no. Siempre está en una. No, estaba en un asunto familiar. Personal. Personal. Hay otras cuestiones. Ahí tenés que ver cómo combatir, digamos, los momentos de soledad en los primeros días en la casa. Porque es difícil. Ah, pero bueno. Vos te vas a dormir poniendo 11 de la noche. Escuchando, no sé, una ópera. Lo que quieras. Y al lado, por ahí, tan... Dale que dale. ¿Cómo dale que dale? Y dale que dale. Marcelo, ese lugar está abierto a las emociones, a las pasiones más profundas. Pero se va a salir, te levanta a las 6 de la mañana, se resumen a las 4 y siguen dale que dale. Entonces tenés que ir ahí... Oye, pará, dejáme mandarle un beso a Rodolfo Barilli, ¿no? Sí, claro, claro. Gracias, Rodolfo. Gracias por una buena voz. Un abrazo. Qué divino que es Rodolfo. Con esa voz, querido. ¿Qué más querés, Marcelo? No, pero Rodolfo sabe que todo esto no va a pasar. No, sí. Si lo anunció al aire. Nunca en la vida... Vas a decir mentira a Barilli. Nunca en la vida Barilli dio una información incorrecta. Jamás, no, no. Jamás. Volver todo atrás es medio complicado. Ahora ya. Nunca pasó. Nunca pasó que Barilli haya dicho algo. Nunca dio una fe. Nunca pasó. Nunca pasó. Y si Barilli dice algo que no es correcto, ocurre de todas maneras. Claro, sí, 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 sí. No hay registro de algo que haya ocurrido, que lo hayan desmentido a Barilli. O sea, es el proceso inverso. Es decir, él inventa una noticia que después se vuelve verdad. No, no inventa nada. No, no, no. La noticia existe, Marcelo, por favor. Ya está. Crea sentido, Barilli. Bueno, espera un poquito. Eso del Dalek y Dalek, ¿sale por la tele? Depende de qué canal estás mirando, pero sí, sale por la tele, claro. ¿Cómo qué canal estás mirando? Porque se transmite en vivo en algunos canales, no sé en cuál este año. Podemos poder mirar en vivo. Entonces vamos a ver un Longobardi acostado en su cama, con los auriculares, escuchando música para dormir, y al lado una sábana que hace así. En general la cámara... El contraste va a ser fuerte. ¿Cómo es David? Es el caso de la cámara. Claro. Una pregunta. Tenés cuidado con que no te salpiquen. ¡No! ¡No! Santiago, no quiero. ¡No! ¡Ay, Santiago, no! Un ordinario. ¡Ordinario! ¡Qué ordinario! En ese caso, por ejemplo, si suponete que yo vaya, ¿no? Sí. Ponte que voy. Ponéle que voy, ¿no? Para no decepcionar. ¡Vos! Espera, espera, espera. Para no decepcionar a tanta gente, voy. Sí. ¿No? Sí. El once. Ponéle. Ok, muy bien. Y suponete que me quiere rajar al día siguiente. ¿Podés renunciar? ¿Se puede? Sí, claro, podés renunciar, obviamente. No cobras un peso, Marcelo, no sería la idea. No lo hagas eso, pero nos cagás. Ya tenemos armada presencia a los boliches de la costa, tenemos toda una gira pensada para febrero. Tenés que aguantar un mes. Estarías perjudicando a muchas cosas. O sea que después, viste que después... Ya Figo ni tiene arreglado un Movistar arena para que cuente sus experiencias. ¡Ah! Para marzo. Después todo vuelve, viste, después todo vuelve. Ahora. Eh, una pregunta. Toda esta historia empezó con una camisa. Sí, por supuesto. Bueno. Sí, claro. No sé si advertiste que tengo otra camisa. Está con camisa. No, no es la misma. Es aún mejor. Debe ser italiana esta. No, no. Es la misma camisa. Es la misma camisa. Pero, no, 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 no. Es la misma marca de camisa. De otro color. De otro color. Las compré. De otra, de la celeste. Son de hermanita. No, no, no. No, no. No sé. Hoy hay días... Por ahí llamó Suar. Por ahí está. Son de hermanita de la camisa. La otra, de la celeste, esta es rosa. Debe haber llamado Adrián Suar. Qué linda camisa, Marcelo. Muy bien. Muchas gracias. Pero ves, hoy no nos agarro el palpito de la reunión. No. Entonces, ¿por qué me puse una camisa? ¿Por qué? Por ahí para... ¿Querés debiar la atención, Marcelo? No. No. Tengo una reunión. ¡Oh! ¡Ah! Fuertísimo. Y no tengo ningún problema en revelarles con quién. ¿Con quién? ¿Con quién? Dale que lo anunciaron a Petri, ministro de defensa, Marcelo. Ah, muy bien. Petri, ministro de defensa. Muy bien. Confirmado por mi ley. En este momento. Genial. ¿Quién? 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 ¿Con quién vas a reunirte, Marcelo? Acá le voy a dar mi teléfono a Romina y va a leer... ¿La diga? La última frase. ¿Vos decís que la diga? Primero lee la última frase. Te espero. Te espero. Ponerle un poco de onda. Te espero. Te espero. Te espero un poco de onda. Te espero puede ser. Te espero con alegría. Te espero. No, te espero. Te espero. Te espero y con signo de admiración. Te espero. Te espero con el cuchillo y el teléfono fuera. ¿Lo digo? ¿Lo digo? Sí, lo decís. Marcelo Figo. ¡Ah! Por fin. Por fin. Te espero con la servilleta. Señores, hay match. Vamos. Hay match. Tenemos 2.24. Y dice la hora. Y a las 11 de la mañana. Si podés, venite hoy a las 11. Siempre y cuando puedas. Con razón. Te podés tan lindo. Siempre y cuando puedas. Él para... Muy amable. Pensa en nosotros, Marcelo. Te bañaste, Marcelo. Muy cordial. Acordate. Acordate el pase más, que todo joda esto. Negociemos, Marcelo. Y la paritaria para conjuntamente. Voy a plantear las cosas que tengo que plantear. Muy bien. Con condiciones, vamos. Poner huevo. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Y voy a decir lo que tengo que decir. Muy bien. En la cara. En la cara. Nunca... Acordate, Marcelo. Nunca posiciones inflexibles. Siempre hay que poder... Vos acordate que siempre está el Luis dispuesto a quedarse ahí con la mañana, ¿no? Necesita. Bueno, me estaba enterando que se va a ir a la casa de gran hermano y este espacio queda libre. ¿Cómo es? No. ¿Cómo que aprovechador? Porque voy a transmitir desde ahí. Ah, mira que ya le gustó la idea. ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, tengo que ir. Esta gente me ha comprometido en un asunto de que no nos puede solucionar a tanta gente. Si querés arrancar a las 7, yo te hago de 6 a 7. No, pará. No, pará. ¿Cómo lo pusiste contra la pared ayer a Guillermo Franco? Sí. Es tremendo. Es tinotón. ¿Qué pasa? ¿Está infiltrando al peronismo en la libertad de avanza a Guillermo Franco? Hay mucho enojo. ¿Eh? ¿Ahí no toda la nota, Guillermo? ¿Eh? Fueron una cosa tremenda. No, pará. ¿Cómo lo acorraló? Sí. Hay mucho enojo del pro con Guillermo Franco. Tremendo. Tremendo. Así que, bueno, Marcelo, me parece que... ¿Podés decirle a Fiore? Eh, de 6 a... No, yo ya sé por qué te vas a reunir. 7 y media te hace Luis. ¿Cómo coló? Ahí está información. Me parece que ya sé por qué. ¿Por qué qué? Porque le va a pedir cantar con Tom Jones, que viene. Ah, porque viene mañana. Ah, muy bueno. ¿Viene Tom Jones? Viene Tom Jones porque yo se lo exigí a la radio, por supuesto. Ah, buena. En la última reunión, fui y le exigí, le dije, Tom Jones, ¿o me voy? En abril se la llevo bien, ¿eh? En abril se la llevo bien, ¿eh? En abril y mañana se empieza la venta de entradas en la página de Movistar Arena. ¿Va a estar en el Movistar Arena? Sí. Qué bueno. Con una gira de 60 años de trayectoria. Bueno, con eso le podemos pedir. ¿Pero Longobardi va a cantar con Tom Jones? Sí, va a cantar. Tom Jones va a cantar con Longobardi. Porque la idea es que se vendan las entradas. Hay que declararlo. Bueno, amortizado. Pero es que es obvio que se van a... Bueno, esto va a ser en abril. ¿Vos qué tema querés cantar con él? ¿Tenés alguno preferido? No. Este que suena está buenísimo. A ver. Sex Bomb. Sex Bomb. Sex Bomb me encanta. Y lo baila todo. ¿Qué onda que tiene que saco? A ver, mi grito. Ahí va. Un chavo, chavo. Sex Bomb. Sex Bomb. Tom Jones en la Argentina. Movi Saradena, Tilonero, Marcillo, Longobardi. Bueno. Dale, acá. Una pregunta, Lucas. Sí, perdón. ¿Vos creés que para abril ya salí de la casa? Bueno, depende del éxito que tengas. Si te va muy bien, no. Si te va más o menos puede ser. Y si fracasaste, vas al mes. Todos apostamos a que la pilotees hasta el final. Lo que pasa es que tengo que estar con Tom Jones en abril. Lo metemos en la casa, Marcillo. No hay ningún problema. Bueno, vamos a meter a Tom Jones allá adentro. Está loco. ¿Cuánto puede cobrar? Tres, cuatro palos verdes para entrar. Sí. Los parmos los tiene. Bueno, ya te puede pedir. Lo metemos, lo metemos. No, no, Marcillo. Diego. Maradona, ¿no? Diego entró. Fue espectacular. Si entró el Diego, Tom Jones tiene que entrar. ¿Cómo no va a entrar Tom Jones? Lo arreglamos. Fígol y Turovelky lo arreglan. Y tengo una pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. La edad promedio de mis vecinos, Diego. Bueno, tenés un promedio. No, 25. Y ahora con la incorporación de Alfa en la última edición, levantan un poquito el rango etario a 60. Va a haber gente de la tercera edad como vos, Marcillo. No, no. Laura, no. Laura. Yo tengo 62. Claro, bueno. Tercera edad. Es un buen contraste para un, por ejemplo, no sé, un repositor de supermercado que entre. Claro. Para que chame. Con independencia de la profesión. Son gente joven. Muy joven. Sí, sí. Hay que entrar a grabar. Bastante volumen. Pero vos le vas a poner señal de la vida. No, tú les puedo enseñar cosas. Sí, obvio. ¿Qué te parece? Te puedo contar la historia, qué sé yo, no sé, de la ópera Tosca. O es terminado de Hamlet. No, pero te apretes muchas. Te puedo contar el drama de Hamlet. Sí. Que nos quedó ahí pendiente. Pico de raíz. Los vas a nutrir, claro. Ahí estás llamando, obvio. Ahí estás llamando, telefe. Se cayó. Se está cayendo. Se está cayendo, se está cayendo, Longobar. La historia, una biografía. Les hago un ensayo biográfico de... Te van a cortar la transmisión, Marcelo. De Napoleón. No, no, no. Me parece muy bonito. De De Gaulle. De Charles De Gaulle. No, no, no. Dicen que ya ganan. Les puedo leer los artículos de Pañi. No, no, Marcelo. No saben ni quién es Pañi. Sería disruptivo. ¿Pero cómo no saben quién es Pañi? No saben. Marcelo, viven en Nantes, esos pibes. Bueno, pero deberían de saberlo. Entonces Marcelo va para explicarles a los chicos, enseñarles. Lo que pasa es que hay una agenda más blanda ahí adentro. Claro. Quién te gusta, quién no, con quién querés hacer ir al gimnasio. Por ejemplo, la dramática y penosa y sufrida vida de Chopin, por ejemplo. Bueno, Marcelo, tenemos que ahora... O la tormentosa final de Tchaikovsky. No, Lucas, tenemos que tener una charla antes de que entre, ¿no? Yo les cuento, por ejemplo, les leo de memoria, les cuento de memoria, el pozo y el péndulo. Bueno, a la noche, a la noche, puede estar bueno. A la madrugada. Un buen cuento de terror. Una fogata y seis, siete minas en bikini alrededor. Puede andar, Marcelo. Por ejemplo, yo les cuento la historia del corazón del ator. El tipo que mata o amasija a un muñeco y lo entierra... No duerme nadie. Lo entierra abajo del parqué del living. Hay que meter un contraste. Vos haces eso y después guerra de almohadas. ¿Entendés por qué? Todo bien regado con un whisky. Bien regado. Sí, claro. El pozo y el péndulo es dramático. Otro que podría visitar la casa de Carlitos Pagli. ¿Vos estás para entrar con los...? Van a decir, viene el pelado de Braiser. Para eso. Bueno, él les puede contar, por ejemplo... Carlos sabe muchas cosas que no habla por la televisión. Por ejemplo, le puede contar la historia política de Brasil. Exactamente. Es un especialista. Como Fernando Enrique Cardoso fue primero ministro de Economía, después se transformó en presidente. Algo que intentó hacer Sergio Massa y no le salió. Él tiene el honor concedido por Brasil. Creo que equivalente al que a mí me concedió Italia. Mirá vos. No me acuerdo exactamente el nombre, pero ese... Sí. La Orden de Progreso. El Lugoloso. ¿Lugoloso? ¿Lugoloso? No sé cómo se llama esa correcta. El Río Branco, varón del Río Branco. Algo por el estilo. Carajo. Bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Mejor. Se está todo encaminado. Sí, claro. Claro. Yo diría que ya está. Ya lo tenemos. ¿Ustedes creen, por último, que si yo digo que no, toda esta gente se va a decepcionar conmigo? Sí, sí. Hay una expectativa generada. Me parece, Marcelo, que ya se encamina. Tenés que evaluarlo, Marcelo, porque... No tenés retorno. Bueno. Ten salud. Sí. Bueno, ¿cómo va, Carlitos? ¿Todo bien? Molto bien, ¿eh? Molto bien. ¿Todo bien el lunes? Sí. Lunes-Di, así que arrancamos con todo. Un abrazo a Walter de Mar de Plata, a Jorge Luis, a Matías también, a Mercedes Noguera, Edgardo Rodríguez, Marcello Colón, Eduardo Saraki, Miguel, que nos escucha siempre, Patricia Baglione también, Chepes de Corrientes. Horacio Cava, que está escuchando, te manda saludos. Muy contento con que entres en Gran Hermano. Un abrazo. Un abrazo, Horacio. Mucha experiencia. Por favor, el amigo Mario dice que esta fábula la cuente Santiago Kovadlov. Ah, bueno. Que sería lindo para arrancar un lunes con la visión de Santiago. Por supuesto. Si querés, te acompaño a la casa de Gran Hermano. Ah, yo encantado, exactamente. Qué jugado. Podemos hablar de Borges. Qué picante de Santiago. Y del mar. Me tiñe un mechón. No, pero vos imaginas que Santiago, por ejemplo, mira que es genial. Sentamos a los, a estos adolescentes, a los párvulos. Escoria de la sociedad. No, 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 entre con esa soberbia. Y como se llama, Santiago les recita, de manera magistral, como él lo hace, un poema de Borges. Qué lindo. A mí me encantaría, pero los pibes no sé si me hacen muy receptivos. Y después les cuento la historia del emperador amarillo. Sí, no va a caer el rey. El emperador amarillo, Macri. No, 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 no. El de los espejos. Es el que le gana la guerra a la gente y la encierra en los espejos. Qué lindo. Y los condena, y los condena. Los condena a reproducir todos los movimientos de los hombres. Ah, yo les contaría, por ejemplo, esta fábula del burro y el gato. No va a terminar bien. Esto termina como el traste. En una granja vivían un burro y un gato que disfrutaban jugando juntos. Un día el burro cayó en una ciénaga y empezó a hundirse. Al verse en peligro de muerte, le pidió al gatito que fuera a buscar al granjero para que lo ayudara. El felino corrió lo más veloz que pudo hasta la granja. Buscó y buscó al granjero. Maullaba. ¿Dónde está el granjero? El gato, mirá. ¿Dónde está el granjero? Aquí se parece. Pero no lo encontró porque había salido hacia el pueblo con el único tractor disponible. Pero vio el nuevo BMW 523 Injection full del granjero. Como las llaves estaban adentro, el minino cargó una soga en el auto y arrancó con la esperanza de salvar la vida de su amigo el burro. Y llegó a la ciénaga. El burro se sorprendió y a la vez se alegró de ver a su amigo llegando en el brillante BMW. Se las arregló para aferrarse a la soga que le tiró el gato. Después de atar el otro extremo en el paragolpes del auto, el gato puso primera y arrancó. Despacio y con la ayuda del poderoso auto, logró rescatar a su compañero. Feliz y orgulloso, el gato devolvió el BMW a la granja antes de que volviera el granjero. Ambos animales se convirtieron en los mejores amigos. Unas semanas más tarde, en una desgracia, el gato cayó en un pozo bastante profundo. A los maullidos limpios, llamó al burro. ¡Ayúdame, burro! ¡Ayúdame! El burro pensó y pensó, dio una vuelta al pozo, luego puso las patas delanteras en una orilla y las traseras en la otra. Y le pidió al gato, que se agarrara de su miembro y así podría sacarlo del pozo. El minino se agarró fuerte y si no quedó otra. Y el burro dio un salto y pudo rescatarlo con éxito. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál, Santiago? Si la tenés grande como la de un burro, no necesitas un BMW para levantar la mano. ¡Ja, ja, ja, ja!